¡Vamos! ¡Fresro Alberto E! ¡Vamos! ¡Catreveja! ¡Aufiña! ¡Hay 4 de 5 de 3! ¡Luzgue! ¡Pediado E! ¡Papa! ¡Quizó el aire! ¡No me gustó! ¡De Casete el ideal! ¡No! ¡De que no ven Fabián! ¡No me gusta! ¡Vinte a un Álex! ¡No me gusta! ¡De 20 de 3! ¡Quique! ¡No me gusta! ¡Para la partida de Tarifa, el ciudadano, se duele una gran肥udía! ¡E!J. Abrión, Valt. ¡Viva Martínez de mi! 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 ¡Santa Televista, que me lo deja este partido! ¡Es que lo han partido! ¡Viva Martínez a esas 30.000 versos! Más que se va a agotar.